Bien, mi nombre es Miguel Valle Vadillo, soy secretario general de sindicatos filarmónicos aquí en Zacatecas. Pues ahorita en sí, pues hemos tenido mucha problemática aquí respecto, decíamos por ahí, de las mañanitas o algunos otros eventos. Primeramente el trabajo de los músicos zacatecanos ahorita está muy raquítico. Tenemos en el municipio, aquí en Zacatecas, no se nos está respetando el reglamento de espectáculos. El reglamento de espectáculos, en su artículo 22, dice que todo músico que venga de fuera debe de pagar una cuarta sindical. O bien el municipio no darle el permiso, no otorgarle el permiso a las personas que traigan músico de fuera. De lo contrario, tiene que haber un grupo local o pagar un desplazamiento. El municipio, pues hasta ahorita no... Nosotros le hemos insistido en que los permisos que otorgue describa ahí el reglamento de espectáculos para que ellos se comprometan a que tienen que ser así, un músico zacatecano o pagar una cuarta desplazamiento. Sin embargo, el municipio no ha hecho su trabajo en ese aspecto, porque nosotros le encargamos eso, que especificar en el permiso el reglamento. Hay un decreto, el 107 también, un decreto donde hay sonido, también igual debe haber un grupo local. De lo contrario, el sonido no puede trabajar, sin embargo, tampoco el decreto nos lo están respetando. Prácticamente estamos a cabo los músicos. Pero ahorita los planes de promoción que traemos, pues principalmente están las mañanitas, lo que es el mes de abril. Posteriormente hay la intención de hacer una especie semejante en las colonias. En las colonias llevar grupos musicales como promoción, pero que la gente, la comunidad se arrime y sepa la música que uno toca, lo que estamos trabajando. Entonces, pues que de ahí mismo se vayan dando las contrataciones, porque decíamos el compañero Javier, decía, ahorita en la Alameda casi va puro chavo escolar y prácticamente ellos no contratan, ellos van a gustar a bailar y no más. Pero ya en las colonias, viendo ya la proyección de los grupos, probablemente ya por ahí hay alguien que tenga algún evento, pues una que enseñara una boda, pues igual un mariachi, tenemos una misa, pues ahí está el mariachi, está el grupo, ahí está la bandita. Entonces, es la intención que en cada colonia estemos trabajando, que la gente se cuente lo que hacemos, lo que es nuestra música, conozca nuestra música y de ahí salgan los trabajos para los compañeros músicos.